Bueno, para la mañana ya estaba la suspensión desde el día de ayer a través de una nota de la señora ministro que decía claramente que en la región 1 y región 3 que somos nosotros, había suspensión de actividades en el turno mañana. En el transcurso de la mañana desde temprano estamos trabajando y estábamos esperando una nueva decisión a nivel ministerio a ver qué pasaba con el turno tarde, pero dado que las condiciones climáticas continúan se tomó la decisión articulada entre los tres niveles de suspender el turno tarde con información a las autoridades correspondientes, en el caso de nivel primario, a la supervisora técnica general y en un trabajo conjunto con la delegación administrativa también. Bien, bueno, la situación en las escuelas afectadas por este viento ¿Ha habido por ahí algunos daños? Sí, puntualmente José de San Martín, la escuela 88, que voló parte del techo de la parte antigua de la escuela ha habido caída de pinos, estuvieron ayer toda la tarde sin luz la escuela 35 de gobernador Costa, que se le cayó la mampostería de aulas se le abrieron ventanas, puertas, se cayeron pinos, estaban sin luz, se cayeron pilares de luz y en la escuela 68 de gobernador Costa, también a raíz del viento se abrieron las puertas y ventanas de distintas aulas de la sala de maestro del Zoom, rompió el viento dos vidrios por suerte fueron solamente dos, en paso del sapo se abrieron las ventanas y se cayó la mampostería de unas aulas y en la escuela 99, si bien está en perfectas condiciones, la escuela 99 puntualmente está afectada a albergar familias que se quedaron sin techo, porque se les voló el techo ¿Esta escuela 99 de qué lugar es? De Costa de Alepa Y después acá, como novedad, era 1030 que había tenido problemas que es de la fundación educativa de un portón y después otras novedades no hemos tenido en el nivel primario La mayor afectación se dio sobre todo en zona de Meseta Sí, San Martín y gobernador Costa ha sido muy fuerte el viento y ha habido daños importantes Inclusive una de las directoras informaba de familias de alumnos que se habían quedado sin el techo ¿Y alguna escuela con internado? ¿Sufrió algún inconveniente? ¿Con chicos albergados? No, 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 que tenga información no, porque ya la 35 no es más albergue que era una de las escuelas que tenía y en el caso de Paso del Sapo tampoco había Bien